Hola a todos, espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un vídeo más al canal en el que vamos a hablar de perfumes. Sois muchas las que me dejasteis en el último vídeo, bueno en uno de los anteriores, que por cierto el último vídeo es un sorteo. Un sorteo para una compra de productos de Ordinary, así que os recomiendo que os apuntéis al sorteo. Me solicitasteis que os hablara de perfumes. Yo entiendo que el canal se satura de maquillaje, se satura de técnicas, se satura de productos de maquillaje y hay que romper un poco, hacer un pequeño paréntesis, un kitkat, como se suele decir, para hablar de otros productos de belleza y que otro producto de belleza que no sea mejor que los perfumes. Hay mujeres que se sienten identificadas con un mismo aroma. Yo no puedo, no puedo sentirme identificada con un mismo aroma. Sí que me identifico con una nota, en concreto, pero no con un aroma. Yo me identifico con el jazmín o con flor blanca, como puede ser azahar, como puede ser la gardenia, como puede ser la magnolia. Son flores que a mí realmente son las que me llaman y que casualmente, siempre que huelo un perfume, sé cuál de ellos es el que va conmigo, con el que yo me puedo, me identifico con este aroma. Pero no es un aroma en concreto. Por ejemplo, yo tengo mis perfumes, os voy a enseñar dónde tengo los perfumes. Yo tengo esta bandejita de Ikea y aquí tengo todos mis perfumes al uso. Bien, voy a empezar. Elizabeth Darden Sunflowers. Como veis, es un perfume muy usado, sobre todo lo uso a final de primavera y verano. Yo no sé realmente si esto tiene las notas de jazmín o tiene notas de flores blancas, porque no lo he mirado. Curiosamente, si luego yo me pongo a mirar las notas olfativas de cada perfume de los que tengo, la gran mayoría tienen jazmín o tienen azahar o tienen gardenia. Coinciden, ¿vale? Pero bueno, pues Sunflowers es un olor que a mí me inspira ternura. Es agradable, es un perfume de mañana, pero también de tarde. Es un perfume... Es que claro, no me quiero perfumar en la piel, porque en la piel, cada perfume en cada persona huele de distinta manera. Pues es un perfume de mañana, de tarde, es un perfume primaveral, no lo considero un perfume de invierno. No es empachoso, no es dulce, es un perfume muy floral, pero que lleva unas notas... Puede que lleve notas cítricas, notas como de fruta. Yo lo veo como una mezcla de fruta, frutas y flores. Y bueno, es un perfume realmente que tira más a primavera, finales de primavera, principios de verano. Me gusta para esa estación. Y para esos momentos del día, momentos en los que tú te encuentres muy vital, momentos en los que te encuentres muy alegre... Sunflower, muy usado y muy utilizado porque me gusta muchísimo, de Elizabeth Arden. Otro perfume, también para... Bueno, esto realmente no me acuerdo cuando lo compré, si fue en invierno, primavera o verano, no lo recuerdo. Narciso Rodríguez Forger. Me encanta. Es elegante, femenino, con clase. ¿Vale? Con clase. Es que Narciso Rodríguez hace unos aromas tan bonitos. Seguramente en su composición sí que tenga algún tipo de flores, pero ya es intenso. Ya no es tan fresco. Ya es algo más intenso. Es profundo. Este aroma es profundo, pero muy clásico. Yo lo veo muy señorial. Yo este perfume lo siento muy señorial. Y lo pongo exclusivamente por tardes, noches. Me gusta muchísimo. No es un perfume que... Sí que me gusta usarlo alguna mañana, pero no muy temprano. Por la intensidad que tiene. Este perfume, este es completamente invernal. Es Burberry. Burberry es un aroma... Bueno, este perfume lo habré repuesto como tres veces a lo largo de mi vida. Esto, solamente el color lo dice todo. Yo identifico mucho los aromas por el color. O sea, si te das cuenta, Sunflower es un naranja intenso donde mezcla la fruta. Para mí, yo lo veo y digo, mezcla de frutas, flores y frutas. Veo este color tan intenso y digo, esto va a ser aroma fuerte de estos que empachan un poquito. Bueno, pues sí, Burberry. Un aroma embriagador. O sea, te embriaga. Te conecta fuerte, intenso, duradero, pesado, incluso pesado. De noche, exclusivo. De noche, de noche y de invierno. Es clásico. No lo veo para una persona moderna. Lo veo para una persona clásica. Y es que todos los aromas tienen personalidad. Así que, Burberry. Lo uso para las noches de invierno, exclusivamente. Y es un perfume que cuando yo lo acabo, es decir, cuando yo lo llevo así, es como que tengo ganas de acabarlo. Y lo uso casi todos los días por acabarlo. Pero digo, qué tontería. Pues ya lo acabaré. Los perfumes descaducan. También lo tengo que decir. Y si le das la luz, también se deteriora el producto. Entonces, bueno, digo, lo voy a acabar. A ver si lo acabo. Porque como que me canso. Pero cuando ya lo he acabado y llevo muchos meses sin usarlo, es como que lo echo de menos. Es ese aroma que lo echo de menos. Porque es ese aroma invernal que te abraza cuando hace mucho frío. Pues no sé si entendéis esta explicación. Pero así es como yo lo siento. Yo huelo y lo siento así. Este también clásico. Un perfume con mucha personalidad. Es Chanel número 5. Es un perfume femenino, clásico, potente, pesado. Te carga. Decía que Chanel número 5 te carga muy positivamente. A mí es un perfume que me da mucha seguridad. Un perfume que cuando yo llevo este perfume es como que soy mujer y me puedo comer el mundo. Pues es como un labio rojo y un tacón de 10 centímetros. Es que me encanta. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las notas florales, no lo sé. Pero tiene una mezcla entre flores. No sé si lleva algún toque amaderado, pero no sabría decir. A mí me confunde. Yo no podría describir este aroma en cuestión de notas olfativas. Pero sí os lo puedo describir en cuestión de sensaciones. Aroma low cost. Esto lo compré en Paco Perfumerías. Está genial de precio. Y este es el Gold Woman. El envase es muy chulo, ¿vale? Lleva un sellito por aquí. Esto no es una marca blanca, ni es un perfume de estos que imitan a otros perfumes, ¿vale? No. Esto es un perfume de una marca que realmente es New Brand Perfums. Yo no sé si es una línea de... No lo sé. Yo en Paco Perfumerías compré este perfume. Y me encanta cómo huele. Es muy floral, pero también tiene mezcla de fruta. Y me gusta muchísimo usarlo para las tardes de invierno y para ahora en primavera. Otro perfume de los que tengo, Cartier. Este perfume, The Panther. Este perfume es clásico, fresco, primaveral. Solo el frasco ya es elegante. Y es un perfume que tiene potencia, pero no empacha, no pesa, no es cargante. Es un perfume que estarías toda la vida. Tiene flores blancas, no sé las notas olfativas, de verdad que no sé las notas olfativas de este perfume. No sé las notas olfativas de este perfume, pero es un perfume que me enamora. Que cuando lo gastes lo volveré a comprar. Que es carísimo, porque es carísimo. Pero es un perfume que es un perfume muy, muy de mujer, muy femenino, muy de mujer, que le gusta ir arreglada. Mujer con personalidad. Perfume atemporal. Y da igual, la hora que te lo puedas poner. Me encanta. Pero es muy clásico. Otro perfume que me ha gustado muchísimo y que yo creo que se va a quedar fijo en mi aparador. Va a ser este de Narciso, Narciso Pudre. Se llama Narciso Pudre, pero aquí en el frasco no lo pone. No pone por ningún lado que sea pudre, pero bueno, me han dicho que es el pudre. ¿Por qué? Porque huele a rosa empolvada. Huele... Es que huele a limpio, huele como a flor de algodón. Es un aroma que me encanta usar por las mañanas y por las tardes. Me encanta también para por las noches, pero en primavera. Noches de invierno... Bueno, también. También es dulce, pero muy suave, muy sutil. Es un aroma que realmente tampoco lo veo que sea para una determinada estación del año, sino que la veo atemporal. Igualmente para usarla a cualquier hora del día. Es un aroma que lo veo para todas las edades. Ay, las abuelas tienen que oler divinamente con este aroma, achuchables. Huelen como si fuera bebé. O sea, es que es un aroma para todo tipo de personas. Y es que es un aroma encantador. Justo es la palabra encantador. Este es uno de mis perfumes favoritos. O sea, es mi perfume. Bueno, yo os puedo decir que es mi perfume, pero como me gustan tanto los aromas, no me puedo quedar con uno solo. Pero si me dicen, quédate con un solo perfume, yo os podría decir que me quedaría con estos dos. Yo no me puedo quedar con un solo perfume porque no soy mujer de un solo perfume. Yo no encuentro y jamás lo encontraré un perfume que me defina. A mí me define una nota, que es el jazmín. El jazmín, la gardenia, la magnolia y el azahar. Esos aromas de flor blanca es lo que a mí me define, es con lo que yo me siento identificada. Cualquier aroma que tenga esas notas, yo lo puedo usar porque lo admite. Diorísimo de Dior es y ha sido uno de mis perfumes favoritos. No me puede faltar. Este perfume no me puede faltar. Si se gasta, lo compro inmediatamente. Es decir, una vez que lo acabo, me voy y lo compro. Lo tengo que tener sí o sí. Es puro jazmín. Me encanta. Es que me encanta. Es fresco y es un perfume que lo puedo usar a cualquier hora del día. Ya sea invierno, primavera, verano, otoño, me da igual. Es que es un perfume, evidentemente con el olor a jazmín, sí que tiro mucho usarlo en primavera. A ver, no será de veces que he podido... O sea, yo llevo usando este perfume desde que vivía con mi hermana. Vivía con mi hermana y yo me vine a Madrid en el año 95. Y al poco tiempo me regaló este perfume en unos reyes. Y descubrí el perfume y dije, esto vamos... Y desde entonces está conmigo este perfume. Otro perfume que también es igual es Anais Anais de Cacharel. No los compro en botes grandes porque este perfume a mí me recuerda cuando yo era muy jovencita. Cuando salía y tal, usaba el de Anais Anais de Cacharel. Y es a rosas. Esto huele a flores. Es puro floral. Y me encanta. Y es de igual. Aunque sea de 30 mililitros, tiene que estar en mi neceser. Porque son los dos primeros... Estos fueron los dos perfumes que yo empecé a usar cuando yo era jovencita. Yo no trabajaba. Y yo no me podía permitir comprarme cosas de marcas y cosas caras. Y esto era como decir, madre mía, esto era un lujo, ¿no? Tenerlo. Yo os digo, esto me lo ha revalo mi hermana. Y este, pues cuando yo empecé a trabajar, que yo me acuerdo que en el 95 yo me vine a Madrid y me puse a trabajar. Y con mis primeros sueldecillos me compré la Anais Anais. Y fueron mi perfume de día y mi perfume de noche. Entonces, simplemente es porque lo tengo que tener, bueno, más que nada por el recuerdo y porque a mí el aroma me gusta muchísimo. Y me gusta mucho como huele en mí. Este fue el perfume que yo llevé el día de mi boda. Y bueno, finalmente el White Mousse. White Mousse de The Body Shop. Este es perfume. Sabéis que tenéis el aceite, que es intenso. Y que tenéis el eau de toilette. Y este es el eau de parfum. Esto es muy fresquito. Yo lo uso exclusivamente en verano. No es un aroma que en invierno me atraiga. Lo uso exclusivamente en verano. Primavera, verano. Y es un aroma súper fresquito. Este está sin empezar incluso. Es que está sin empezar. Pero lo podéis ver ahí. No sé si veis ahí en la estantería un bote de agua de colonia que está vacío. Y bueno, pues no lo quiero tirar porque de vez en cuando lo huelo y me gusta muchísimo. Es igualmente de flores muy fresquitas. Combina ligeramente. A mí me recuerda a este perfume. Me da la sensación de que son flores lilas. Flores lilas. Pero mezcladas con flores blancas como que muy fresco. Muy fresco. Muy fresco. Y ya os digo que es un perfume, un aroma que yo uso exclusivamente primavera, verano. En invierno no me llama. Me gusta, pero no es el perfume al que yo tiro. Yo en invierno tiro por otros perfumes más pesados, más dulzones, más pues como los que he enseñado anteriormente. Y nada más, chicas. Estos son mis perfumes. Espero que os haya gustado. Cualquier duda os dejo en la cajita de información el link al canal de mi amiga Julia donde habla de perfumes. Y es que le hará un repaso tremendo a cada perfume y os lo explicará mil maravillas. Os recomiendo que paséis por él. Y nada, muchísimos besos. Muchísimas gracias por todo. El canal está creciendo una barbaridad y eso es abrumador. Y estoy muy feliz. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.